pasamos a desmontando a la ultraderecha esa sección donde cojo un vídeo tweet discurso etcétera y lo desmontamos en riguroso directo vale un día a ver qué opináis me molaría hacer un reto que es que me paséis alguno un vídeo o elegir yo un vídeo me da igual y no preparar voy a desmontarlo voy a desmontarlo en directo de verdad a ver a ver qué tal a ver qué tal de nuestros amigos de periodista digital esto no se toma nada bien que les comentes cosas no pero resulta que es un vídeo que ha subido box a su canal no al de periodista digital así que no van a poder reclamar nada vale ni puedes decir nada vale un saludo a los de periodista digitales en el fondo gusta que comenté cosas que vale cudeiro dice una mentira por donde te lo pasamos si no os metéis nunca en discos eso es falso eso es verdad es verdad no nos metemos nunca el tema del discord de hecho que no sé cómo funciona yo lo estuve mirando un poco el otro día porque sí que me molaría reactivarlo pero bueno he tenido poco tiempo pero se avecina se avecina una buena noticia para descubierto que es que tengo muchos festivos entonces voy a intentar aprovecharlos para rescatar estas cosillas no que tenemos pendientes entre ellas el tema del discord porque la verdad es que soy administrador la persona que hoy llevaba ya no lo lleva pero yo soy administrador y en verdad puedo hacer y deshacer un poco entonces a partir de ahí pues aunque sea podéis enviarme enlaces o lo que sea y los puedo proyectar o bien directamente desde el discord sabes y sí que podríamos hacer algún desmontando donde me vais enviando cosas por discord y yo las voy comentando que además es muy habitual en tweets hacer eso sí y así podéis ir colgando ahí cosas y las voy comentando y aunque alguna sea una estupidez pues bueno al final son cosas que ponéis vosotros y también es una manera de que vosotros participéis un poquito más que yo creo que eso es bastante 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 interesante sí nos vemos que marina de hoy una entrevista santiago abascal pero la verdad es que santiago abascal ha hecho como un par de entrevistas últimamente un poco en baja forma en mi opinión no físicamente sino baja forma política con un discurso entre como el de siempre sabes pero pero diciendo más tonterías vale está como yo me da la sensación de que está un poco probando porque por ejemplo hizo una entrevista en el toro tv con el rollo de estar en el globalismo la gente 2030 que estoy a punto de desmontarlo pero es que era aburridísimo y dije pues infoblogger que más divertido pero es verdadera era aburridísimo y tampoco añadía nada nuevo que ahí la tesis era pues bueno siguen como siempre pero aquí va en clave más electoral ya y yo creo que es interesante porque además disfruta de ti una cantidad de chorradas que dices esta es tu maldita prioridad entonces nada vamos a ponerlos hay quienes santiago abascal no el líder de box alguna idea tenemos el partido de extrema derecha de aquí de españa desde por aquí comentáis desde la moción de censura salió mal está como tocado ya bueno estoy están defendiendo que salió bien y que les va a beneficiar electoralmente y también hay quien dice que no pero bueno en verdad tampoco está muy claro no habría que ver las encuestas como van y todo este rollo pero desde luego lo de la moción de censura fue es perpéntico aún así la extrema derecha es experta en vender como victorias auténticos desastres entonces pues bueno tampoco creo que aquí a las elecciones tengan demasiada relevancia la moción de censura también os digo una tertulia periodista digital no es una tertulia es una entrevista no pero son listos o sea el nombre de la tertulia está bien escogido a veces quizás un nombre que teníamos que haber escogido nosotros en lugar del debate está bien escogido una tertulia pues son gente hablando y punto vale pues nada yo lo pensé esa gente que me parecía muy muy simple y veis el que habéis puesto la encuesta la encuesta ha decidido que adrián va a parar el vídeo antes de cinco segundos bueno a ver no voy a parar nada voy a parar al final y voy a comentar todo al final vais a cagar vamos a ver la tertulia entera ahora vais a ver y luego van a preguntar realmente somos una fuente de agitación de la extrema derecha les hemos engañado para este momento para que les podamos colar vídeos sin responder exacto vale y bueno periodista digital imagino que lo conocéis es un medio con una un pelín descolado a la derecha y bueno este presentador no sé quién es es nuevo pero no lo conozco no es un medio muy visitado pero bueno ya sabéis que la extrema derecha va a todas partes y bueno vamos a poner el vídeo como ya como siempre os digo respeto no irá a comentar y todo este tipo de cosas vale que es súper importante es como una espinoza de los monteros de aries presa si con la diferencia de que este periodista no es político y la verdad es que tiene un aire pero son monteros y la verdad yo creo que que ha escogido su estética claramente fijándose en algún político la verdad si la verdad es que mejor así y esto es lo más interesante que tienen que decir bueno desmontando la sección hay la verdad es que sigue periodista digital mira que es uno de esos medios que dices no sé cuánta gente cuánta gente lo verá pero ahí está ahí con sus tertulias y con todo y funcionando y además que es curioso que jolín la diferencia de nosotros no por ejemplo que es un medio que haces más voluntario no porque quieres yo creo que ahí todo el mundo cobrará a veces decir que todo el mundo tiene un sueldo para hacer sus movidas sabéis que la diferencia de cómo esta gente se saca dinero de debajo de las piedras para mantener sus medios excepto si se vuelven locos y se gastan cinco millones y medio de euros en la televisión que no ve nadie claro ahí no hay la derecha que te valga para sostener esa monstruosidad no pero en cambio en estos medios pues pues acaba funcionando la verdad entonces muy llamativo a bueno mira ya lo vemos ahí entrevistando a bascal y tal la verdad es que es eso a otros por ejemplo esto es que estas cosas cuestan esto creo que me da mucha envidia de los de los medios de extrema derecha porque incluso los medios muy pequeñitos incluso youtube es muy pequeñito de extrema derecha el al día 3 y estar entrevistando a un político 8 de extrema derecha aunque aunque sean gente con muy pocas visitas hay muy pocos seguidores en cambio los políticos de izquierda de eso les cuesta les cuesta mucho es como no sé si es porque están más ocupados o qué ocurre pero te digo a veces para para pillarlos para una instancia esto si comentáis qué bonito es tener un despacho con una mesa llena de libros que jamás te has leído porque llamáis a todo extrema derecha poco poco nos has visto si consideras que llamamos a todo extrema derecha de hecho nosotros hacemos mucha diferencia entre la derecha la extrema derecha por supuesto a bascal y box de extrema derecha eso no duda nadie nadie bueno la extrema derecha box es el único que dice que no son vale quitando eso ya está los únicos que dicen que no son extrema derecha y por supuesto periodista digital pues es lo mismo más de lo mismo la verdad y nosotros analizamos a la extrema derecha quiere decir si hoy es bastante que se repite ese término es por eso mismo vale estamos viendo exactamente esa sección es desmontando a la extrema derecha y lo que traemos es un discurso de esa ideología que se analiza en directo y se desmonta vamos a ver un poco cuáles son los argumentos que han estado utilizando y que pues exponemos en directo que además básicamente suelen repetirse mucho entonces eso pues bueno adrián sigue con la fase técnica de yo como ha tenido que instalar un montón de programas antes pues bueno pasa pasa lo que pasa si mejor pregunta porque llaman a todo esto a mí me hace mucha gracia no el tema de que muchas veces utilicen no le amáis todo extrema derecha y fascismo y dices a ver a nivel coloquial tú le puedes llamar a muchas cosas pues como sea no fascista comunista es no estás hablando de un nivel técnico no pero qué curioso es que muchas veces la gente muy de derechas así que llama abiertamente a todo comunista y socialista es decir a mí que para alguna gente pedro sánchez sea un peligroso comunista un peligro socialista cuando es un socialdemocrat vivió a lo mejor transcurso y liberal y dices pero lo que está diciendo pero si es que pasa con la mayoría de incluso líderes de otras corrientes políticas que hacen algo de intervención estatal y les llaman derecha radical vale pues nada esta entrevista como estáis viendo es en clave electoral vale el título ya augura bastante no los socialistas sólo buscan el poder a cualquier precio como si vos no sabes entonces vamos a ver esta entrevista es muy cortita son 15 minutos y a ver qué cosas nos cuenta don natiago bascal gracias por atender a periodista digital ya a la burbuja un placer muy buenos días este programa se lo puso jesús garcía conde el uso de la burbuja y la verdad que es un placer de tenerle igualmente hay una noticia que está pasando de soslayo sobre todo por los medios de comunicación las generales mediáticas del gobierno y a usted seguro que le parece escalofriante y yo creo que a todos los españoles también todos los presos de eta ya están en el país vasco y yo le quiero preguntar a usted personalmente que supone supone una constatación de la verdad y es que no hemos derrotado el terrorismo está guapo no o sea mi primera pregunta eta sabes es como que primera pregunta vamos a hablar de todo vamos a seguir metiendo miedo por favor vamos a utilizar el terrorismo para meter miedo acercar presos significa que eta no se ha disuelto yo para para los que no sepáis para que los que no sepáis eta anunció el cese de la lucha armada si no recuerdo mal en 2011 vale desde entonces no ha cometido ni solo atentado y en 2018 anunciaron su disolución la anunciaron porque disuelto ya estaba desde hace ya más de 10 años que eta no hace ningún atentado etcétera vale la política de acercamiento de presos es una cuestión compleja pero desde luego no equivale a que eta o sea tú puedes estar de acuerdo o no con el acercamiento de presos pero no equivale para nada a que eta siga existiendo o sea no tiene ningún o sea una cosa no tiene nada que ver con la otra de hecho es todo lo contrario que el acercamiento de presos se ve quiere decir precisamente que eta ya no existe y que por lo tanto no tiene mucha razón de ser vale en función de para qué y por qué se creó esa política de alejar a los presos del del país vasco pero bueno vamos a dejar que este señor siga hablando de sus mierdas españa la sociedad española el estado no ha derrotado al terrorismo el terrorismo ha sido muy eficaz el terrorismo ha tenido rentabilidad no se comprende el avance político de la agenda separatista de la agenda nacionalista en en mi tierra ni en el resto de españa sin la existencia del terrorismo el terrorismo ha hecho que la agenda del partido nacionalista vasco de convergencia y unió de esquerra republicana de cataluña haya avanzado últimas noticias convergencia y unió conseguir a diputados gracias al terrorismo de eta convergencia y unió es eta convergencia y unió es eta el separatismo es eta este señor está diciendo una cantidad de barbaridades increíble o sea esto obviamente es mentira si ciú ya no existe el tema de que de hecho el empleo de la violencia el empleo de la violencia para la obtención de fines políticos que es lo que buscaba eta y lo que buscaba por ejemplo terra jure que terra jure para los que no lo sepáis fue un grupo armado independentista catalán que existió entre el 78 y el 91 si no recuerdo mal que tuvo un saludo de muertos de 5 personas 4 de los cuales eran de la propia banda la banda más fracasada la verdad es que funcionó muy mal pero precisamente el uso de la violencia no es precisamente lo que más ha ayudado al independentismo es más es más una de las claves de que el movimiento independentista catalán funcionara mejor es precisamente porque no ha recurrido a la lucha armada o al menos no tanto como eta ha sido capaz de crear partidos políticos de sumarse al juego democrático etcétera mientras que el país vasco pues ha seguido otra línea también con otra causística no me voy a meter ahí pero si precisamente eta abandonó la lucha armada más allá de las operaciones policiales las políticas el hostigamiento etcétera porque la sociedad ya no apoyaba eso por lo tanto ligar las victorias políticas del independentismo vasco a la asistencia de eta me parece un error casi histórico si me dices que estamos en el año 1965 vale pero en los últimos años eso no tiene ningún sentido afirmarlo además esta manera que tienes de relacionar el terrorismo con todos los movimientos separatistas claro para ellos eh el referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017 fue un acto de golpe de estado entonces claro bajo ese prisma vale entonces en fin si os doy cuenta está como ligando todo lo que la extrema derecha considera enemigos de España bajo una misma etiqueta que es violencia terrorismo inestabilidad y esto no es causar hay un efecto psicológico relativamente conocido que se llama efecto halo que es que si tú pivotas ciertas ciertas etiquetas tanto buenas como positivas alrededor de otros conceptos terminas ligándolos vale es lo que pasa con el independentismo vasco que durante mucho tiempo estuvo ligado a ETA por ejemplo entonces es lo que es un poco lo que intenta crear este esto no más que otra forma de crear un hombre de paja ya está como cuando llaman filo de tarras a los socios del gobierno en el primer congreso vale crear un hombre de paja que en este caso claro los hombres de paja suelen ser más etéreos ¿no? en los progres en los inmigrantes tal pero no aquí estás haciendo referencia a una entidad muy concreta que es ETA que no existe no existe ya no existe ya entonces es una cosa muy 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 curiosa y es la estrategia con la que empezó Vox al principio tú te metías en la página web de Vox cuando fueron fundados y era la unidad de España ETA terrorismo y no sé qué claro era 2013 ahora en 2023 no tiene ningún sentido volver a ese discurso si no es porque pues eso quieres aprovecharte del miedo de la ignorancia y de de los prejuicios de la sociedad española que te vota sobre todo sí sí completamente además el tema del acercamiento de presos que es una cosa que vuelve loca a esta gente y a los que hay que recordarles la tremenda labor quizás con el tema del acercamiento de presos y que esa parte siempre la ignoran y dos el acercamiento de presos es un tema de derechos humanos y de derechos de las personas es decir una vez disuelta la banda no tiene sentido que esos presos los tengas alejados como una especie de castigo ya no solamente hacia ellos sino también hacia sus familiares es decir tiene muy poco sentido y la Unión Europea y el Consejo de Europa siempre se pronuncian en esta dirección y bueno una vez que la banda ya está disuelta ¿para qué? es decir para que este castigo a ellos y a sus familias sobre todo entonces pues bueno se merecen el arraigo como lo hacen la mayoría de presos que pueden que pueden tener esa opción entonces ese es el tema pero esta gente sigue viviendo en la idea de ETA de hecho el Partido Popular ya no solamente Vox sino el PP me acuerdo algunas declaraciones que les pillaron de es que si neta no tenemos un programa político para Euskadi ¿no? aquí bueno he puesto aquí hay un artículo muy interesante de Radio Televisión Española que habla sobre un poco de historia sobre el tema del acercamiento de los presos y en qué consiste ¿no? y es cierto que el último acercamiento de presos se produjo hace poquito ya todos han sido o bien escarcelados porque ya han cumplido sus penas o acercados por diferentes motivos no todos tienen que ver no todos los traslados tienen que ver con un acercamiento como tal ¿vale? pero bueno aquí tenéis datos sobre que entre septiembre de 2018 y 2022 se han producido 351 traslados que han afectado a 216 presos ¿vale? de estos 146 han tenido como destino final las cárceles vascas es decir este dato sería el que tiene que ver con el acercamiento de presos en realidad ¿vale? después de esa fecha el Ministerio del Interior publica comunicados sobre traslados de presos de TAC a cárceles del país vasco o de Navarra en los meses de octubre en noviembre diciembre y marzo en octubre se confirmó el traslado de 11 en noviembre 6 diciembre 6 y en marzo otros 5 que serían los últimos ¿no? desde verificar RTV que es el fact checker de Radio Televisión Española se ha hablado para contestar las cifras pero bueno esas cifras no suelen darse mucho por tener protección de datos salvo que las propias instituciones penitenciarias nos informen del número pero la propia cárcel no suele las propias prisiones nos suelen informar ¿vale? abiertamente ¿no? pueden dar datos al aire pero poco más o le suele costar responder en función de quien pregunte ¿vale? pero bueno el gobierno sí que parece que lo ha confirmado y demás y bueno la asociación de victimismo al terrorismo habla de 164 presos en Euskadi y en Navarra ¿vale? pero bueno los números que se manejan son esos ¿vale? claro entre 2011 y 2018 que gobernaba Rajoy se hicieron 803 traslados como 8 veces más prácticamente o 7 veces más ¿vale? y cuando está baja hay mayor oreja por ahí dando vueltas ¿vale? por ahí sí que es verdad que han dicho que nunca hubo tantos pesos de ETA que a lo mejor 800 son demasiados que igual 600 sería más más acertado ¿vale? pero bueno al final este gobierno no es el que más cantidad de pesos ha acercado y de hecho quien ha hecho política con el acercamiento de presos fue Andad ¿vale? es decir y quien empezó las negociaciones con ETA que lo llama un movimiento vasco de liberación etcétera ¿vale? la cuestión es el tema del acercamiento de presos ¿por qué levanta tantas apoyas y por qué existe? ¿vale? esto se llamó política de dispersión de libros de ETA que empezó en el 89 cuando estaba Felipe González del PSOE gobernando ¿vale? cuando estaba Mújica del ministro de justicia que ya está muerto ese señor ¿vale? un segundo Adrián perdón un momento en planito ahora aquí no estamos hablando de que la violencia de ETA sea justificable quiero decir de esto no va de eso ¿vale? no esto de lo que va es de que ETA no existe y de que la política de acercamiento de presos no tiene nada que ver y que además los presos tienen derechos ¿vale? que esto es una cosa muy importante los presos tienen derechos en la mayoría de sistemas por alguna razón ¿vale? porque siguen siendo seres humanos y dos nuestro sistema además no es punitivo como el sistema estadounidense sino que es un tema es un sistema que intenta reinsertar a los presos y de hecho tú ves los datos y el sistema que funciona es el de reinserción es decir cuando tú reinsertas a la gente la criminalidad baja cuando tu sistema es punitivo te quedas muy bien y muy a gusto castigando a la gente pero la criminalidad suele ser bastante más alta ¿no? entonces al menos en Occidente entonces de esto va un poco eso ¿no? de los derechos de los presos que son personas y además del absurdo de la política de dispersión una vez ya ETA no existe mientras existe pues bueno vale puede mantenerla pero ya no no existe castigas a las familias lo de la dispersión de presos se aprobó para dificultar los contactos de la banda entre ellos dentro de las cárceles ¿vale? de hecho existió en el 88 que esto se me había olvidado y es cierto el pacto de ajuria en EA que lo suscribieron todos los partidos en el que buscaban un diálogo con la banda terrorista para que dejara de matar y lo suscribieron todos los partidos políticos de largo parlamentario incluyendo y también el parlamento vasco se pronunció a favor también en su momento de acercar a los presos siempre ha estado un debate que eso vulneraba los derechos humanos de por qué te tienes que meterte en una cárcel de Extremadura a un preso porque eso dificultaba el derecho de las familias a visitarlo dificultaba la consecución de varios derechos de los presos aún así siempre se ha hecho pero claro una vez bueno por supuesto el convenio europeo de los derechos humanos en el artículo 8 sobre el derecho al respecto a la vida privada y familiar declara que toda persona tiene derecho al respecto de su vida privada y familiar de su domicilio y de su correspondencia y que no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio a no ser que sea necesaria para la seguridad nacional la seguridad pública el bienestar económico del país la defensa del orden y la prevención del delito ¿vale? y que hay bueno hay una serie de reglas mínimas para el tratamiento de recursos de reclusos también conocidas como reglas Mandela que dice que en la medida de lo posible los recursos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social ¿vale? es decir es una cuestión de derechos humanos ¿vale? y Amnistía Internacional en 2017 también declaró que todas las personas deben cumplir su condena cerca de su lugar de arraigo siempre que sea posible individualmente lo soliciten ¿vale? también hay sentencia del tribunal europeo de derechos humanos no es una movida de los enemigos de España ¿vale? no es una movida o sea tú lo puedes defender con más ahínco con menos ahínco te puede dar igual o no te puede dar igual yo entiendo que por ETA defender los derechos de terroristas de ETA pues a ti te da igual a ti o a quien sea o a la persona que sea no me estoy refiriendo a nadie a nadie en concreto pero una vez han pasado ya cinco años de la disolución oficial de ETA y todavía en más de diez años desde que anunció el cesareo de su actividad no tiene sentido práctico ni para la seguridad nacional ni para nada que estén dispersados y que no estén cerca de sus familias y de su lugar de arraigo que además es lo que facilita su reinserción social ¿vale? que esto no tiene nada que ver con defender a ETA con defender el terrorismo o con defender la violencia ¿vale? y eso lo dice alguien que ha trabajado en instituciones penitenciarias o sea sé de lo que hablo ¿vale? o intento saberlo ¿de acuerdo? bueno este artículo está muy bien por si queréis saber un poquito de historia sobre este tema y tal yo lo he consultado seguramente Santiago Abascal ¿no? y está muy interesante y también para comprender que todos los partidos políticos han probado diferentes estrategias para tratar con ETA incluyendo el diálogo que en su momento a Zapatero le acusaron de mil historias y tal y al final fue el que consiguió durante su legislatura cuando ETA anunció el cese de la actividad o sea que poca broma ¿vale? y bueno continuamos con el vídeo porque han utilizado el chantaje ha sido toda su trayectoria una actividad terrorista y mafiosa que ha obtenido réditos políticos y yo creo está llamando terrorismo está llamando terrorismo al hecho de que partidos políticos independentistas catalanes y vascos exijan medidas y exijan políticas a cambio de pactar gobiernos que utilizan el chantaje no perdona utilizan su fuerza parlamentaria que se forma parte del juego democrático porque eso es lo que tenemos que saber lo que va a pasar con los presos que es muy grave porque los han acercado a las cárceles de las provincias vascas como paso previo a su escarcelación y eso es gravísimo pero es poca cosa al lado del hecho gravísimo de que hayan influido en la configuración institucional y política de España desde el mismo momento de la transición el estado de las autonomías no habría llegado sin la existencia de la banda terrorista ETA pues nada apagamos el vídeo nos vamos a dormir otro titulato guapo el estado de las autonomías es ETA exacto es que todo es extrema derecha joder el estado el cibu es ETA el estado de las autonomías es ETA madre mía el estado de las autonomías el estado de las autonomías existe gracias a ETA para empezar a bascar el estado de las autonomías tiene su origen en la segunda república ¿vale? eso para empezar ¿de acuerdo? era una forma en la cual la segunda república intentó resolver los conflictos que existían con las regiones periféricas y con los nacionalismos periféricos ante su deseo o bien de autonomía o bien de independencia ¿vale? es decir una búsqueda de descentralizar el país llegando a acuerdos con los gobiernos regionales y posibilitando que cada gobierno regional tuviera su propio estatuto o sea su propio estatuto de autonomía y sus propias competencias eso lo inició la segunda república de hecho la segunda república Luis Compans intentó conseguir la independencia de Cataluña y le apresaron por ello ¿vale? porque buscaban un estado descentralizado y con ese estado descentralizado mediante las autonomías buscaban precisamente llegar a acuerdos con partidos como el PNV Esquerra Republicana de Cataluña que ya existían por aquel entonces y que precisamente no pasara lo que hizo Luis Compans ¿vale? por supuesto todo este proceso fue detenido por el golpe de estado la guerra civil y la posterior dictadura de Francisco Franco evidentemente pero es ahí cuando se inicia cuando se da la posibilidad a las diferentes regiones del estado español a que configuren su autogobierno empieza ahí y durante la transición eso se rescata eso se rescata precisamente para evitar los problemas de un estado centralizado ¿vale? porque había varios partidos políticos recogiendo esa tradición y evidentemente somos un estado plural plurinacional que tiene que atender y llegar a acuerdos con todas las sensibilidades políticas ideológicas del estado si quieres convivir si no quieres imponer ¿qué tiene que ver ahí? es que todo esto viene además por el ansia recentralizadora ¿no? de que todo es Madrid todo es centralismo y dices y es que no tiene ningún sentido o sea es que es un modelo autoritario un modelo que les gusta por lo que les gusta ¿no? por esa cosa de intentar imponer lo que es su idea de que es España ¿no? y del castellano y de unas ideas muy autoritarias que además son muy ineficientes es decir el centralismo es un sistema de mierda dicho mal y pronto es decir en Europa hemos vivido hemos vivido un proceso descentralizador en toda Europa a la vez ¿vale? y en un montón de territorios además no porque los hayan venido de arriba abajo sino porque es un sistema que funciona al final ¿dónde vas a ver mejor que necesitas tú? ¿en tu casa que te conocen o un funcionario aburrido en Madrid? lo más normal que en tu casa o en tu ayuntamiento sepan los problemas de la zona y estos tornan y hay pesados con centralizar y tal que no funciona ¿qué? sí por ahí estáis diciendo que las autonomías suponen un problema electoral porque los partidos nacionalistas tienen más representación a pesar de tener menos votos eso no es así ¿vale? eso tiene que ver además bueno habría que verlo lo que voy a decir ahora pero la cuestión de que los partidos nacionalistas o soberanistas o regionales que concentran su apoyo o sus votos en unos pocos territorios lo que les afecta no es la división territorial del país eso es una cosa que es más administrativa que otra cosa ¿vale? la ley electoral lo que establece es que los diputados se escogen por circunscripción provincial es decir cada provincia en función de su población tiene asignados un número de escaños en el congreso ¿vale? y para alcanzar 100 votos es decir para alcanzar representación en esas circunscripciones provinciales necesitas un mínimo de votos si no hayas ese mínimo de votos esos votos se pierden entonces no es lo mismo tener mil votos repartidos en tres provincias que concentrados en una provincia y luego además ese reparto se hace siguiendo la ley que premia a los partidos que más representación tiene ¿vale? pero no tiene nada que ver con las autonomías pero es que además se han hecho pruebas de qué votos obtendrían o sea qué escaños obtendrían los partidos soberanistas en un sistema de circunscripción única y tampoco te creas que se va tanto porque al final obtienen muy poca representación entonces igual Esquerra República de Cataluña en lugar de tener 15 diputados igual tendría 11 o sea no se va tantísimo ¿vale? el problema es tanto la circunscripción como el reparto posterior pero no tiene nada que ver con la existencia de autonomías son cosas totalmente diferentes ¿de acuerdo? así que nada vamos a continuar resuelta esta duda y esto no es una brutalidad que a mí se me ocurre decir ahora no no lo he escuchado a un padre de la constitución a Gabriel Cisneros que me dijo que fue procurador en la corte franquista si estuvo en la falange ese dijo literalmente el título octavo de la constitución se hizo al dictado de ETA y ante mi sorpresa por una afirmación tan tajante dijo no quiero decir que se hiciese con ETA al otro lado del teléfono pero se hizo pensando en la desaparición de ETA llevamos 40 años concediendo cosas al separatismo al separatismo supuestamente democrático aunque no lo hay tal y al separatismo terrorista no existe separatismo democrático si hay una inmensa mayoría de la gente que quiere la independencia de un territorio se tiene que joder porque eso no es democrático ahí que si se ha llevado a escala madre mía pensando en la integración del mismo en la vida nacional y es imposible no ha funcionado al contrario pero como que no ha funcionado ha funcionado en todos los países en los que ha habido una lucha armada por parte de un grupo para perseguir fines políticos lo que a lo que ha acabado llevando para conseguir la paz social es que ese grupo o esa organización o la gente cercana a esa organización o a esa ideología abandone las armas e intenten conseguir esos fines por la vía diplomática y por la vía democrática ha pasado con el IRA en Irlanda con las FARC en Colombia con ETA en España o sea gente que ha decidido que las armas y la violencia no es la forma que han decidido utilizar la vía política o apoyar la vía política eso es lo deseable en democracia que por supuesto todos los que estuvieron involucrados en la banda y cometieron delitos fueran juzgados y encarcelados pero que se dejará la banda y emprendieran perseguir sus objetivos políticos por la vía democrática eso es lo deseable y lo celebrable pero no no hay separatismo democrático y es un error integrarlos en la vía política hombre entonces ¿qué hacemos? ¿prohibimos los partidos soberanistas? ¿cómo quiere Vox? ¿y no sería eso arriesgado en el sentido de que les estaría dando motivos para emplear otro tipo de métodos? no necesariamente el terrorismo pero si no buscar otros cauces quizá menos democráticos no lo sé claro pero es que es una situación que a él le gustaría es decir una situación de conflicto ¿no? de hay un enemigo y la única solución es eliminar ese enemigo normal que la situación cuando esta gentuza llega al poder siempre venga en eliminación estados autoritarios o destrucciones personales porque claro es una manera de verlo todo ¿no? no hay negociación no hay nada y conflicto hay dos bandos que pelean y uno gana y se acabó la cosa entonces es que lo que no saben es que esa situación es la que genera más independentismo y puede llegar a generar terrorismo es decir ¿qué pasó con Cataluña y la independencia? que Rajoy era una fábrica de independentistas antes de la llegada de Rajoy creo que independentistas había un unidígito de Catane que se consideraba no me hacéis caso pero a lo mejor un 8% por ahí Raíz de pandemia Raíz de pandemia Muy buenas gente de Pandemia Digital Buenas gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Julián? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas Nada nos habéis pillado ya en la última sección la sección de Adrián que estamos aquí analizando un discursito de Santiago Abascal diciendo tonterías Básicamente Sí, sí, sí Nada Bueno, Pandemia nos dice Hoy llegamos un poquito tarde como últimamente mucha caña con el troll center de Ayuso y otra un colaborador de esta bala arma Ya veo ya veo que lo del troll center ha triunfado como la Coca-Cola vamos he visto que ha sido portada en Meneame y tal y se ha hecho muy viral Felicidades por el trabajo como siempre la verdad porque siempre sacáis unos datos super guays Pues eso no sé si se han comentado por cierto Adrián ¿Se os ha olvidado comentar nada de los premios Linces Moradas Ostras, es verdad no lo hemos comentado nada, perdimos fin fin, fin no pero ganamos en nuestros corazones o sea que perdisteis no, pero pero que estuvo muy guapos estuvo estuvo muy guapos la verdad nos encontramos con un montón de creadores de contenido y tal bueno, para quien no sepa los premios Linces Moradas muy rápidamente fueron unos premios que lanzó el Instituto Democracia y República que es la fundación de Podemos y nominó varias categorías y en una de las categorías estábamos nominados nosotros junto a la vena pandemia digital que nosotros pensamos que ibais a ganar los de pandemia lo teníamos clarísimo la verdad y al final ganó antes sorprendente reinas y repollos bueno, fue una sorpresa por eso lo digo que también hacen un gran trabajo las chicas y nada en nuestra categoría ganaron ellas vale que nos preguntan ¿qué nos hizo más ilusión conocer? pues pregunta difícil es difícil hombre a mí me hace ilusión conocer a Julián la verdad claro y es que ya lo vi un día yo voy a decir también Julián pero es que yo ya lo vi un día pues hombre yo es que está difícil porque entre Bulldog Pum que conocimos desvirtualizar a a puto Miquel mira Tigrillo me hacía también ilusión conocerlo y hablar con él y entre 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 nosotros que quede que no salga de aquí conocí también a Cervantes Fax con su un tío oculta es verdad es verdad eso también fue interesante interesante eso estuvo muy bien eso estuvo súper guay la verdad y bueno en definitiva que fue un evento muy guay de que de que hubo hacía falta no ya por el premio porque yo creo que eso importaba poco dentro del gobierno porque lo importante era pues vernos conocernos también conocimos a mucha gente alguna gente que está por aquí un saludito que los desvirtualizamos tal cual si si a casi todo el equipo de pandemia básicamente si si o sea que fue muy agradable la verdad si si y bueno pues nada una vez dicho esto creo que vamos a seguir ¿no? si totalmente totalmente nada ¿a quién se le entregó la mierda? ¿Ana Rosa Quintana? Ana Rosa Quintana Ana Rosa Quintana y Pablo Fernández fue el que lo presentó y dijo que que se comprometía a entregárselo en persona exacto es verdad o sea que es muy guay pues nada vamos a seguir con el vídeo estábamos analizando una entrevista de Santiago Abascal en el periodista digital en el que lleva tres de los quince minutos de la entrevista hablando de ETA y del terrorismo y del separatismo y de estas puñeteras mierdas ¿vale? y nada estábamos un poco desmontando su discurso de que todo es ETA todo es terrorismo etcétera así que nada estábamos un poco en ello y y nada hemos hablado del tema del acercamiento de los presos y de bueno él estaba ahora diciendo que no hay independentismo o separatismo democrático y aquí estábamos y que las autonomías son ETA y que las autonomías son ETA de que las autonomías existen gracias a ETA tú has claro maravilloso han obtenido han ganado han hecho avanzar su agenda política y en la sociedad vasca permanece el miedo y permanece el odio este tema se debería estar hablando muchas veces cuando es curioso porque esta es curioso porque esta estrategia que tiene la extrema derecha de establecer este principio de generalidad en la sociedad vasca se ha quedado el odio todos los españoles pensamos esto eso es una técnica de comunicación de intentar hacer que mi opinión es la mayormente aceptada pero la realidad es que si vamos a las últimas encuestas de opinión sobre la percepción sobre la percepción del país vasco sobre ETA que es muy interesante parece ser que está pasando todo lo contrario de acuerdo lo que está pasando es que el paso del tiempo desde el cese de su actividad criminal ha modulado la imagen de la banda en Euskadi hoy solo el 31% los ve como terroristas y crece su consideración como idealistas patriotas o fanáticos es decir con el paso del tiempo cada vez hay menos miedo menos odio y menos resquemor hacia la banda lo cual es lógico porque lleva sin existir de facto desde 2011 entonces cada vez a más gente se le está yendo ese miedo ese odio y piden más una reinserción un tratamiento más humano etcétera 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 vale y aquí tenéis algunos datos de esta encuesta también ha descendido apenas un 6% la parte de la sociedad vasca que le da a los etarras como asesinos o delincuentes entre las valoraciones más complacientes que ganan adeptos destaca la de unos idealistas equivocados así los considera el 28% de los ciudadanos encuestados 9 puntos más que hace medio año en un porcentaje similar crece la percepción de los etarras como unos fanáticos que es el término elegido por el 15% de los resultados asimismo aumenta en especial entre los votantes de Bindu la población que ve a los miembros de ETA como unos patriotas adjetivo con el que los define un 10% que evidentemente sigue siendo muy poco un 10% que los ve como patriotas pero bueno hablamos de la rama más extremista dentro del nacionalismo vasco vale la cuestión es que en general estos años ni ha crecido el odio ni ha crecido el resquemor ni ha crecido la división en el país vasco en torno a la opinión de ETA sino todo lo contrario porque no existe ya o sea es que claro es que no tiene más es normal no es lo mismo a ETA cuando está matando a cuando hace 15 años que ha desaparecido vale o 12 años o 13 años vale en medio año el porcentaje de vascos que apoyaría que se les otorgaran medidas para favorecer su reinserción a todos sin exclusión ha crecido de un 10 hasta un 45% de la población vale en fin es una encuesta muy interesante de cómo el país vasco apuesta por la reconciliación con este tipo de pasado que se les castigue que se les por supuesto que cumplan con sus penas pero que ese resquemor ese sentimiento de odio del que habla de Santiago Abascal no existe se lo ha inventado se lo ha inventado o es minoritario que sorpresa a Abascal mintiendo o tergiversando un dato no había pasado nunca claro usted desde la tribuna dice que te vote Chapote ha sido Sánchez en los mítines muchos jóvenes no saben quién es Chapote Pachi López dice que es una victoria de la democracia el otro día lo preguntamos cuando le dijimos usted ha enterrado compañeros usted ha ido a funerales han conseguido acercar a todos los presos que era su pretensión absoluta ¿con qué cara Pachi López se dirige ahora a su hombre señor periodista señor periodista del periodista digital la mayor pretensión de ETA era conseguir la independencia de Euskadi de Euskal Herria que es un territorio que comprende el actual País Vasco Navarra y parte de Francia esa es la mayor pretensión de ETA lo de pedir el acercamiento de los presos es una cuestión de derechos humanos es una cuestión menor no es el objetivo político de ETA ¿cómo que no? ETA estaba aquí para acercar a sus presos o sea el objetivo es que cometieran atentados al azar para ir a cárcel que los mandaran fuera de Euskal Herria y que los acercase luego es que de verdad esta gente no se oye la mayor pretensión de ETA no se ha conseguido y probablemente nunca se llegue a conseguir es muy difícil es la creación de Euskal Herria pedir acercamiento de los presos es como bueno ya que no existimos o sea de verdad el acercamiento de los presos es un objetivo menor es un objetivo tangencial no sé es que claro es una manera de venderte que ETA ha conseguido su objetivo que ETA ha ganado sin existir pero ha ganado ha conseguido lo que quería ETA se ha disuelto porque ha ganado ha conseguido sus objetivos políticos no pero esto es como cuando yo me acuerdo hostia la que se lió cuando creo que fue Pablo Iglesias que dijo que ETA existía porque tenía motivaciones políticas y la gente ¿cómo que ETA tenía motivaciones políticas? ¿cómo que no eran unos berserkers con un cuchillo en la boca matando gente y tú claro el terrorismo es eso te puede gustar tú puedes no estar de acuerdo con el terrorismo yo no estoy de acuerdo con el terrorismo de ningún tipo obviamente vale ni de extrema derecha ni de extrema izquierda ni fundamentalista islámico ni fundamentalista cristiano ni podias en vinagre yo no estoy a favor de eso yo sí que estoy a favor del empleo de la violencia para obtener fines políticos en casos muy concretos en dictaduras fascistas en épocas donde peligra tu vida y tu derecho constante vale de hecho hay gente que está en contra de ETA que sí que defendía a ETA cuando actuaba durante la dictadura cuando estaba el FRAP por ejemplo vale porque estaba actuando contra un régimen asesino y genocida que era el de Francisco Franco vale hay gente que incluso ahí aunque luego ha estado muy en contra de ETA sí que lo justificaba en esa época vale precisamente porque actuaba casi en defensa propia porque además el Baile Bajo estaba machacadísimo por Franco vale pero yo no defiendo eso ahora bien el terrorismo existe porque lo que busca o la lucha armada lo que busca es un objetivo político en este caso la independencia de Luz Calerria o en el caso del Daesh es crear un Estado Islámico en el caso de Terra Yure la independencia de expresos catalanes en el caso de las FARC instaurar un sistema comunista en Colombia en el caso de Lira la independencia de Irlanda del Norte son objetivos políticos mediante el uso de la violencia y de la lucha armada pero son objetivos políticos no son objetivos económicos no buscan robar no son objetivos personales no buscan yo que sé agredir sexualmente no son objetivos políticos y se estudia así en las universidades también porque es hecho otra cosa es que lo rechaces o sea reconocer los objetivos políticos que tenía la banda terrorista ETA no implica defender la obtención de esos objetivos políticos a través de la violencia pero lo utilizaron como una manera de justificarlo no ETA tiene objetivos políticos pues claro que sí no era gente que iba por lo que decía lo que decía Juanfra que iba por ahí matando porque sí como si fueran unos psicópatas y unos locos no no podés estar en desacuerdo te podrá parecer gente asesina pero no es lo mismo es que claro no es lo mismo una persona un asesino en serie que una tarra que un terrorista es que son perfiles muy diferentes a todos los niveles pero que haya que explicar eso en 2023 o sea es que es que es vergonzoso José María Aznar vamos le llamamos movimiento vasco de liberación o movimiento de liberación vasco es que no sé es increíble y además se están quejando en este vídeo del desconocimiento de la gente de que fue Chapote cuando son ellos mismos los que se están aprovechando del desconocimiento de la gente sobre lo que fue ETA y lo que hizo y lo que perseguía para infundir el miedo de no, no ETA no ha desaparecido está en el congreso y ha conseguido sus objetivos y son lo mismo que todos los separatistas y está el gobierno pactando con ellos y les llamamos filo de terra si nos echan madre mía han tomado las instituciones y tú pero que dices que dices que dices o sea es que es increíble y claro se cogen a pequeñas cosas de no ya han acercado a todos los presos pero si el mayor acercamiento de presos lo hizo el PP cuando tú estabas allí entonces era diferente porque cobraba el PP entiendes que eso es lo importante bueno sigamos con el vídeo después de esta perorata votantes con qué cara se le puede vender a la población que eso es una victoria realmente la democracia bueno los socialistas no tienen no tienen principios los socialistas solo buscan el poder a cualquier precio eso es lo que nos han demostrado en los últimos años y por lo tanto cualquier posición de los socialistas no puede ser más reprochable nada cojo a mi enemigo político y le anulo la total capacidad de decir nada sensato ya está los socialistas son todos así pum y se acabó ¿has visto? este es el que defiende la democracia y la libertad de expresión de los socialistas son tal tú ya le ya está pero sobre todo la de pretender olvidar lo que ha pasado en la España de ayer a la vez que pretenden recordar permanentemente lo que ha pasado en la España de hace un siglo y pretender que los españoles volvamos a enfrentarnos por una guerra civil de hace un siglo con una ley de memoria histórica inaceptable en una democracia que pretende arrebatarnos la libertad de expresión más básica la libertad de cátedra y que pretende decir a los historiadores lo que tienen que opinar de esto ya hemos hablado otras veces de lo que es la ley de memoria democrática y lo que no y es todo lo contrario a lo que dice Santiago Abascal precisamente lo que necesita una democracia es poder sanar las heridas de una dictadura genocida es decir está diciendo los españoles pretenden que no olvidemos algo que pasó hace mucho más tiempo que algo que es mucho más cercano pero es que no es lo mismo eso que dice es que pasó hace mucho tiempo fue una guerra civil sangrienta consecuencia de muchas cosas no voy a entrar en ello y un régimen dictatorial que duró 40 años 40 años y que ha marcado el devenir histórico de España hasta el día de hoy y cuyas consecuencias perduran hasta el día de hoy incluyendo tu existencia y tus creencias Abascal y además durante la transición al contrario que muchos otros países que tuvieron un pasado fascista no se sanaron las heridas no se hizo se tiró para adelante porque yo no sé si ETA llegó a condicionar o a no condicionar la constitución pero ¿sabes quién sí que la condicionó? el búnker los franquistas que habían estado en el poder hasta ese momento los estertores del régimen franquista que ese que tú has dicho el Cisneros uno de los padres de la constitución estuvo en la falange y fue procurador en las cortes franquistas antes de saltar a la UCD y Adolfo Suárez fue alcalde de Madrid durante el franquismo los que tutelaron la transición vienen del franquismo todos el tribunal el tribunal de orden del franquismo ahora se llama audiencia nacional la policía armada pasó a llamarse policía nacional un montón de gente que constituyó luego los GAL y cierro un terrorismo de extrema derecha en grupos como el batallón vasco español y luego fueron utilizados por el PSOE o sea ¿qué me estás contando? ¿qué me estás contando de que eso hay que olvidarlo y de que pretende que nos vamos a enfrentar? no, perdona perdona aquí se hizo una transición democrática porque no había más huevos porque había que entrar en Europa había que entrar en la OTAN y había que hacer según qué cosas y porque un régimen así ya no podía perdurar en España pero si algo fue tutelado aquí por gente antidemocrática fue la puñetera constitución se tragó con muchas cosas con muchas cosas con muchas cosas se tragó aquí y aparte comunista es un tema esencial el tema de que la guerra civil o sea a ETA se ha resaltado totalmente o sea las víctimas de ETA se consideran víctimas de terrorismo y tienen unas ventajas especiales que por supuesto se merecen por lo que han pasado se hacen homenajes se hacen recuerdos se ha llorado a cada víctima que es lo que toca en cambio con las víctimas de la guerra civil que fueron por un golpe de estado ilegal no se hizo nada es decir se los tiraron a las cunetas y durante 40 años se desolvidó se saqueó a sus familias se les quitó todo y cuando empezó la democracia no se las perdonó porque como ha dicho Adrián el estado se construyó sobre las leyes franquistas y sobre un reformismo de lo que había es decir tuvieron que pasar veintipico años para empezar a resarcir a los muertos de la dictadura franquista mientras todos los muertos del bando del bando sublevado del bando que llegó el golpe de estado fueron redimidos a partir del año 40 le dieron a los ganadores todo y se pusieron sus cadáveres donde tocaba y todo entonces ese es el tema el tema no es que las heridas del pasado agrandarlas sino sonarlas porque no están cerradas claro tú quieres que no hablemos de eso porque los tuyos estaban en el bando que ganó porque los tuyos ganaron a Bascal claro tú quieres que las cosas sigan como estaban pues con los ganadores y esto es lo que ha pasado en todos los países democráticos y la mayoría hay leyes contra las dictaduras y contra el recuerdo de las dictaduras que es lo que tú tildas de falta de libertad de expresión porque eres un canalla no por otra cosa claro quiero libertad de expresión para poder decidir a Franco hombre hombre que aquí aquí en este en este país en este país en el que tú clamas cierta libertad no te he visto quejarte por las leyes que castigan la apología al terrorismo no te he visto quejarte por ninguno de los casos que se ha utilizado esa ley para castigar o para juzgar a gente que ha hecho canciones que ha escrito tweets que ha dicho chistes sobre Carrero Blanco se ha utilizado la ley que prohíbe la apología al terrorismo para castigar la libertad de expresión aquí en España que en muchos casos al final no han llegado a o bien o a juzgarse o a encarcelarse pero a juzgarse un montón Pablo Hasel Baltonic los titiriteros aquellos famosos ¿dónde estabas tú quejándote de la falta de libertad de expresión? y sin embargo la apología castigar la apología al franquismo te parece mal tú eres un jeta tío tú eres un jeta o todos morosos o todos cristianos a mí me parece bien hasta cierto punto que se castigue la apología al terrorismo pero la apología al terrorismo es real no que se utilice la ambigüedad de esa ley para castigar a la gente que hace chistes en Twitter como le pasó a Casandra Vera pero ¿qué cojones es esto? como decía Facudíad si no has pasado por la audiencia nacional no eres de izquierdas porque claro de hecho había una estadística ahora no sé cómo está pero en su momento hace unos años en 2015 2016 había una estadística que establecía que la ley había castigado o había procesado no me acuerdo ahora exactamente a más gente por hacer apología al terrorismo después de ETA que antes de ETA pero ¿qué apología al terrorismo vas a hacer si no existe ETA? es que ridículo ridículo lo de esta gente de verdad en cambio en cambio sobre ETA ya no se puede hablar el que habla sobre ETA inmediatamente ridiculizado ya están con el monotema pero sobre una guerra civil que prácticamente no han conocido ni nuestros abuelos sobre eso hay que estar hablando todo el día absolutamente tremendo no se habla de esto y se habla de Ana Obregón es el gran tema de actualidad en que opina Irene Montero está opinando todo el congreso de los diputados falacia del falso dilema que tiene que ver hablar de Ana Obregón con hablar o no hablar de ETA es que lo de Ana Obregón ha sido un escandalazo o sea es que se está hablando de Ana Obregón y no de ETA o sea esta gente es psiquiátrico y encima que ellos están también en contra de la gestación subrogada no sé qué dicen sí sí creo que lo van a comentar ahora de hecho yo le quiero preguntar ¿cuál es la posición de Vox sobre la gestación subrogada? bueno en primer lugar la posición de Vox sobre la gestación subrogada es una posición clara y nítida y es contraria a la gestación subrogada y a la mercantilización de la vida humana y del cuerpo de la mujer creemos que un niño una vida no es un complemento para hacernos felices y creemos que eso hay que valorarlo que la vida ha de tener lugar en el seno de una familia y en las circunstancias que han venido siendo normales dicho lo cual yo no voy a juzgar a una sola persona ni voy a participar en un linchamiento público en España y menos en una España en la que el gobierno está premiando a 800 violadores en la que el gobierno pacta con terroristas en la que el gobierno arruina su propio pueblo con una política energética absolutamente suicida votada en el congreso de los diputados yo no voy a contribuir al linchamiento de absolutamente nadie siendo muy clara nuestra posición contra la gestación subrogada una política energética que ha sido aplaudida por toda Europa y que ha generado las mayores bajadas de precios de la luz de toda Europa justo en el momento en el que más crecían por aquello de la excepción ibérica pero bueno tú a tu rollo si estáis comentando el tema de que estáis de acuerdo con Abascal con el tema de la compra de bebés efectivamente es que la gestación subrogada tiene el apoyo de la práctica totalidad de la cámara hasta el PP ahora dice que está a favor pero ellos siempre han estado en contra pero el caso de Abascal no es por lo nuestro él usa un poco los derechos de las mujeres ahora y tal pero lo suyo es una cosa que los gays no puedan tener hijos va el vapor ahí del LGTB aunque no es un tema solamente LGTB y dos por el tema cristiano del origen de la vida esto es un regalo de Dios el que puede tener es el que puede tener porque esto es un don divino etcétera 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 no si efectivamente el único que lo ha defendido pues he dicho casi toda la cámara es Ciudadanos ya está es el único partido que lo ha defendido al principio y claro es lógico pero hasta el PP ha estado en contra hasta ahora por otra parte me pregunto porque de repente esto forma parte de todos los titulares como si fuese la primera persona famosa que ha optado por esta opción cuando lo hace una pareja de gays para tener uno o dos o tres niños por gestación subrogada no hemos visto que se produzca este debate en la sociedad española que los debates se traen de manera artificial desde el gobierno desde las terminales mediáticas subvencionadas pagadas y dirigidas que obedecen bueno la conspiranoia se habla de Ana Obregón y no de una pareja de gays que obtiene un bebé por gestación subrogada porque los medios introducen debates artificiales en la sociedad tócate los cojones para empezar cada vez que hay una pareja o una persona famosa que obtiene un bebé por gestación subrogada se lía se lía sean homosexuales o no si yo siempre he recordado que se lía aquí en España aquí en España ha pasado poco porque como es ilegal cuesta pero se lía es que además el caso de Ana Obregón ha sido especialmente sangrante porque es que encima ha salido en una silla de ruedas luego resulta que él se menega de su hijo o sea en fin ya vas en un momento de campaña electoral prácticamente ha sido un momento especialmente sensible con este tema que quería o sea hablar de Ana Obregón y de la gestación subrogada es meter un debate de manera artificial en la sociedad pero hablar de ETA no hablar de ETA no es insertar un debate artificial a ver Abascal no me jodas no me jodas de verdad con el tema de la ley solo si es sí y lo de premiar 800 violadores no me voy a meter porque además justamente ahora todas las rebajas todas las rebajas que se habían pedido creo que están siendo paralizadas por el Supremo y se están revisando y demás y bueno al final es una manera de nuevo de asaltar las alarmas y decir que el gobierno premia violadores que los suelta que no sé qué no sé cuántos que dice joder que autoritarismo más raro es de Pedro Sánchez que no hace más que escarcelar a gente tal cual y el tema es ese como os he visto primero que ha hecho con el tema de la gestión en su rogada señalar a los gays si es que estaba claro por dónde va esta gente si 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 por ahí dicen no quiero hablar de Ana Obregón porque sabe que es de derechas y así no pierde votos suyos y de sus seguidores tal cual al gobierno y pretenden que todos estemos bailando a su solo en este contexto que tengo que decir yo que este gobierno ha premiado 800 violadores que este gobierno ha puesto a las mujeres en riesgo que este gobierno ha rendido nuestras fronteras que este gobierno obedece a una nación extranjera que este gobierno obedece instrucciones de los millonarios en el foro de Davos y que este gobierno ha mentido al pueblo español que este gobierno no representa a los españoles no estoy dispuesto a participar en un debate sobre lo que hace una persona en España se ha equivocado o no hablando de terminales mediáticas últimamente y es verdad en su discurso usted habla contra ciertos periodistas habla contra la prensa y le entiernos no somos una casta especial y nos podemos merecer cualquier calificativo cualquier político cualquier ciudadano nos haga ¿qué tiene pensado Vox? si llega un día al gobierno ¿cuál va a ser su medida? ¿cuál va a ser su política? cuando nosotros por ejemplo estamos votados por el Partido Socialista estamos votados por Podemos ¿cuál va a ser su alternativa en los medios de comunicación? en primer lugar yo creo que aquí no puede haber bula para nadie ni para los políticos ni para la prensa la prensa o una parte muy importante de la prensa cree que puede hablar de los políticos con toda la dureza y que no se le puede contestar parece que son los jueces que tienen derecho a emitir el veredicto y que uno tiene que acatar callar y en cuanto uno contesta a un periodista sale la FAPE la FEPA y la madre que los parió a todos diciendo que representan la libertad de expresión en España que consiste exactamente en que a un político se le puede linchar por parte de la prensa y que el político no puede responder eso es intolerable yo creo que existe el derecho de crítica el derecho a la libertad de expresión y nosotros tenemos el derecho a defendernos y a criticar y el derecho a vetar a un montón de medios de comunicación incluyendo el país de vuestras ruedas de prensa la libertad de expresión no, no la libertad de expresión es que veto a periodistas y señalo a periodistas cuando dicen lo que no me gusta la libertad de expresión para ti y luego son los que hicieron un comunicado cuando se vetó en lo de las ruedas del congreso a periodista digital no, a edad tv porque aquello no hizo un medio ni nada y solo se dedicaba a molestar y a buscar bulla y a sacar temas que no estaban en agenda ese día y ese salió que sea libertad de expresión está siendo atacada ya te dice que bueno que él vete a medio a mitad de medios de este país pues es completamente legítimo y tal que de verdad y si se nos señala personalmente tendremos el derecho a señalar personalmente yo creo que eso tiene que formar es que Abascal vamos a ver tú eres un representante político funcionario público elegido por todos los españoles que cobra de nuestro dinero público y además eres una figura pública y conocida no eres un concejal del pueblo sobre ti pesan ciertas leyes y ciertos derechos que sobre una persona anónima en cierto sentido no por el hecho de ser figura pública y ser político vale es decir al ser político tienes que estar expuesto a ciertas críticas que otras personas no lo están y también por el hecho de cobrar de lo público es decir se te exige cierta responsabilidad extra por estar ahí de acuerdo tú puedes yo puedo entender que critiques un artículo critiques a un medio de comunicación pero no tienes por qué señalar a un periodista evidentemente salvo que caiga en injurias calumnias etcétera pero no es lo mismo en la posición de poder que se tiene de señalar a un periodista tú como líder de un partido político de alcance estatal y como diputado en el congreso no es lo mismo que de un periodista anónimo o no anónimo que está haciendo su trabajo o sea no lo puedes poner al mismo nivel o sea no es lo mismo que tú me señales a mí a que yo te señale a ti vale o sea no te pones al mismo nivel para justificar el señalamiento a la gente que está haciendo su trabajo porque eso es de todo menos libertad de expresión te lo garantizo parte de las reglas del juego y asumirlo con mucha más normalidad ¿cuál es nuestro plan? la libertad de expresión en primer lugar y que sobreviva la prensa que los españoles quieran que sobreviva no la prensa que el poder quiere que sobreviva no la prensa a la que se salva con dinero público porque es una prensa afín u obediente que sobreviva la prensa que los españoles quieran ver que haya de verdad verdadera capacidad de elegir igual que decimos lo mismo con los partidos políticos nosotros estamos en contra de la financiación pública de partidos de sindicatos y de organizaciones patronales a los sindicatos que los sostengan sus asociados a los partidos que los sostengan sus afiliados a la prensa que la sostengan sus suscriptores eso es lo que pensamos y eso en España no existe hoy en España sobreviven medios de comunicación artificialmente absolutamente topados continuamente lo dices tú o lo digo yo es que quiero decir esto es una barbaridad hay varias barbaridades en lo que ha dicho que además son muy populares de primer lugar el tema de cobrar es decir este tío lo que hace es regar a toda la gente afín que puede es decir medio de comunicación de extrema derecha que aparece chorrada de como estamos viendo el que 77 mil euros de dinero público en un cuenta por de la extrema derecha es totalmente falso esta gente rega dinero público por eso muchos medios de extrema derecha sobreviven porque están todo el rato gastando dinero público en ellos y dos vale que también muy importante que no los tienen que engañar con eso de que no hay que financiar nada que no sea el modelo liberal de seguridad de estado y poco más de seguridad y tal que eso es falso es decir si a los partidos políticos solo es financiar el sector privado si a la prensa al final solo la financiación del sector privado y si los sindicatos solo tienen la financiación del sector privado pues a lo mejor en otros países como siempre ha sido así pueden funcionar más o menos pero posiblemente lo que tengamos es que el sector privado tendrá una gigantesca influencia sobre esos y solo se hará lo que quiera el sector privado por eso por ejemplo las asociaciones tienen que tener financiación pública porque si no actividades que no generan un bienestar una producción capitalista no funcionarían es decir solo funcionarían las que tuvieran un fin capitalista y no son fines para el bien común entonces es un argumento muy tramposo además de lo que ha dicho mi compañero yo os he puesto aquí varias noticias la coalición PP-Vox hacía un nuevo récord de gasto político en Castilla y León ¿vale? de cómo ha aumentado el gasto político desde que Vox y PP formalizaron la coalición de gobierno en Castilla y León ¿vale? me falta otra donde aprueban el aumento de gasto de creo que de 20 millones de euros a la televisión local ¿vale? a la televisión autonómica perdón ¿vale? aquí sobre cómo se gastaron 77.000 euros de dinero público en hacer un documental a favor de la extrema derecha en Brasil y un informe negando el cambio climático ahí se gastaron 77.000 euros a través de disenso es el chiringuito de Vox tanto que dicen de chiringuitos ¿vale? en el descubierto tenéis también un un artículo parcialmente basado o del cual extraímos los datos del libro de Miguel González el negocio del patriotismo español Vox S.A. ¿vale? que analiza bueno también extrajimos datos de otras fuentes pero en general se analiza cómo Vox funciona como una estructura donde utiliza tanto el dinero público como las donaciones privadas para básicamente regalar el dinero a los cargos y establecer redes clientelares ¿vale? como los chiringuitos antiabortistas en Andalucía ¿de acuerdo? sobre las subvenciones a sindicatos sabéis que existe bueno perdón empiezo por las subvenciones a partidos políticos solamente en Castilla y León obtiene 564.000 euros más al año ¿vale? es decir ellos aceptan las subvenciones públicas como todos los partidos políticos ¿vale? y luego en cuanto a los sindicatos sabéis que existe Solidaridad que es el sindicato de Vox que lleva desde su creación sin publicar sus gastos ni sus fuentes de financiación ¿vale? y esos estatutos dicen que aceptan las subvenciones públicas ¿vale? entonces no se puede decir que aceptan las subvenciones públicas solamente que los estatutos suyos lo permiten pero claro no podemos asegurarnos de que eso sea así de que se financian también con dinero público porque como llevan tres años sin publicar sus cuentas bueno dos ejercicios sin publicar sus cuentas pues no podemos saberlo ¿vale? por ahí me decís leer el de Xavier Ruiz Font es más completo que el de Miguel González ¿vale? pues sí lo leeremos ah sí el libro de Xavier Rius de hecho Xavier Rius me contactó el otro día y aparte de que nos va a mandar un ejemplar de su libro ya hemos hablado con él para que se venga o sea tenemos que concertar una cita con él para que se venga ¿vale? o sea es que además de que lo que está diciendo es una tontería es que el primero que está financiando a sus partidos a su partido a su sindicato y a sus chiringuitos y que además aumenta el gasto político hasta bueno superar récords prácticamente es Vox pero es que además hay muchos medios de extrema derecha que están regados con dinero público como Key Diario Estado de Alarma Televisión es es que no sé qué me estás contando o sea estás acusando a Pedro Sánchez y a su gobierno de mentir a los españoles y tú eres el primero que les estás mintiendo en la puta cara y eso que ni gobiernas y eso que ni gobiernas nos estáis diciendo de a ver si tenemos algún sorteito tenemos que hacerlo pero es que aún tenemos libros pendientes de enviar o sea aún tenemos libros de pendientes no sé si el anterior sorteo y alguno del último que vamos a intentar hacerlo la semana que viene a ver si más adelante hacemos un sorteillo dinero público en un acto que no está a tipificar el código penal pero que forma parte de una especie de corrupción que nosotros vamos a seguir denunciando lo dicho nosotros lo que queremos es libertad y que sobreviva aquello que los españoles quieran que sobreviva y que presta de verdad un servicio a la sociedad y lo mismo hicimos de los partidos políticos y los sindicatos como existía por cierto el sindicato solidaridad el sindicato con el que Vox tiene una alianza ha conseguido sin apoyo público únicamente con el apoyo de sus asociados y con el apoyo de los españoles que lo han votado en distintos procesos electorales en los 100 primeros procesos a los que se ha presentado ya ha conseguido ser el segundo sindicato en España ganando a comisiones obreras en representación sindical y hoy está firmando una alianza precisamente en Europa con sindicatos europeos que representan a millones de trabajadores que son sindicatos anticomunistas y que han conseguido arrebatar ese monopolio que la izquierda pretendía tener en la representación de los trabajadores todos los miércoles nosotros en este programa este dato no lo he podido encontrar esto es todo mentira pero es todo mentira es que es increíble esto o sea es que flipas el sindicato solidaridad ha conseguido desbancar a comisiones obreras es que creo que el dato se refiere a un sector muy concreto sí que recuerdo que en un sector muy concreto no me acuerdo cuál era porque no he encontrado el dato en seguridad en guardia de seguridad creo que es es que qué fuerte vale y esto de que que lo ha conseguido sin apoyo público no podemos saberlo porque no han presentado sus cuentas entonces seguramente es probable que esté mintiendo en todo y en todo o sea no ha podido o sea es imposible que solidaridad haya desbancado a comisiones obreras o sea es imposible es imposible si de hecho es que no le ha ido nada bien excepto en dos o tres sectores de la seguridad y tal en el resto se ha comido un mojón que es que es muy mentiroso es que esto ves para los bulos que tiene que ir porque es que flipas la pedazo de trola que se ha soltado todo inventado que fuerte increíble sí sí tal cual estamos saliendo de solidaridad y nos gusta proteger a los trabajadores y creo que esa acción es importante llega a las municipales y autonómicas no sé cómo prevén éxito porque es muy curioso en 2015 Podemos conquistó Madrid conquistó Barcelona conquistó Valencia Cádiz La Coruña ¿ustedes por qué Vox quizá no consigue en esas encuestas o transmitir a los españoles se puede ganar se puede llegar a gobernar estas ciudades Bueno algunos han conquistado todo y lo han perdido rápidamente nosotros estamos construyendo una alternativa política sólida en España que durante cuatro años ha sobrevivido a muchos avatares y sobre todo a todos los certificados de defunción que sobre Vox se han emitido yo no tengo duda de que Vox va a ser el partido que más crezca en las elecciones municipales en relación con las elecciones municipales de hace cuatro años y yo espero poder recuperar este vídeo cuando haya pasado a las elecciones municipales y que se compruebe que teníamos razón espero que nos podamos presentar al menos en más del doble de sitios en los que nos presentamos en las anteriores elecciones y que podamos representar ofrecer la representación de Vox en los ayuntamientos aproximadamente a un 80% de la población española y esperamos ser el partido que más crezca en las elecciones municipales a ver es lógico si te presentas en más sitios los que tengan más apoyos vale si en las elecciones de 2019 hubo un montón de municipios a los que no te pudiste presentar porque acababas de pegar el salto es lógico que vayas a mejorar tus resultados si te presentas en más ayuntamientos pero no lo vendas como una victoria cabrón si te presentas en más sitios es lógico que allá donde no te pudiste presentar ahora tenga más votos y es que desde 2019 eran municipales hasta las generales o sea hasta ahora pasaron las generales de por medio y y el salto que pegó Vox entonces claro que vais a mejorar vuestros resultados pero por una cuestión lógica si los empeorarais es que os tenéis que disolver y piraros sinceramente por ahí decís que dice del 80% de la población española que está seguro de que no la aguantan no que llegará a que le puedan votar el 80% de la población española es decir habla de habla del porcentaje del territorio al que se podrá presentar a nivel electoral que claro los partidos excepto PP y PSOE el resto de partidos no se presentan en todos los municipios nunca porque no pueden no tienen esa fuerza ni siquiera Vox ni Unidad Podemos ni nadie y de hecho Vox tiene muchos problemas para presentarse no crees que lo tiene nada fácil y muchos municipios no conseguen armar listas porque no encuentran 21 radicales y quieran o más que radicales personas que quieran sumarse a una marca tan radical no es fácil 21 si son 21 los concejales que tienes que nombrar bueno o depende de la población pero bueno como va relacionado 21 7 lo que sean lo que sean vale pero quiero decir presentar tener 80% del territorio ya es mucho en realidad para los que no estéis muy puestos en el tema es decir los únicos que se presentan en todas partes y a lo mejor hay algún municipio en el que no llegan son PP y PSOE el resto no recuperaremos ese vídeo es muy curioso ver cómo el Partido Popular está poniendo sus líneas rojas en estas municipales de Autonomio sobre todo en Extremadura una guardiola ha dicho nuestras líneas rojas se parece mucho a las del PSOE es muy curioso cuáles son sus líneas rojas para poder gobernar para darle una alternativa a los españoles cuáles son las líneas rojas de Santiago Pascal y de Vox las líneas rojas no mentir las líneas rojas seguir diciendo la verdad les había regalado mentir y no paraba de decir mentir en toda la entrevista madre mía qué fuerte madre mía con el pedazo de bulote que acaba de soltar de solidaridad que se lo ha inventado todo no ha dicho una verdad ha dicho dos frases sobre su sindicato y ninguna verdad y aquí te dicen no, no sin mentir es que esta gente no tiene escrupulos y claro es más fácil hacer política es que además sin castigo allí donde gobiernan han mentido y han hecho lo que se ha dado la gana es que españoles lo curioso es que algunos tienen muchas líneas rojas con Vox y ninguna con el Partido Socialista es que el Partido Popular le acaba de decir al Partido Socialista en Aragón que si tiene un voto más que ellos van a dejarle gobernar aunque haya una mayoría alternativa eso es lo que va a hacer el señor Feijó en España si el señor Sánchez tiene un voto más o un escaño más que el señor Feijó pero hay una mayoría alternativa junto con Vox ¿van a dejar gobernar a Pedro Sánchez? que le diga al señor Feijó y al Partido Popular eso a todos los españoles que se lo diga a sus electores nosotros lo que le pedimos al PP es que sea claro eso que han propuesto en Aragón lo quieren también para toda España eso que ha propuesto la señora de Extremadura lo quieren también para toda España nosotros somos muy claros y decimos lo mismo en todas partes queremos una alternativa completa radical al Partido Socialista y a todas sus políticas el objetivo no es como dice el PP echar a Pedro Sánchez para que se siente otro señor el objetivo es cambiar todas las políticas de Pedro Sánchez echar a Pedro Sánchez como en su momento se echó a Zapatero para dejar todo lo que había hecho Zapatero no valdría para nada nosotros lo que queremos es un cambio de rumbo total y radical respecto a lo que se ha habido en España en los últimos 15 o 20 años y a Yolanda Díaz que le desean se presenta este 2 de abril no sé muy bien cómo con sus disputas con Podemos que le desean a la vicepresidenta del gobierno bueno como a toda la izquierda un honor o fracaso y que paguen por sus mentiras y por sus traiciones a los españoles vamos a ver lo que sucede en esas elecciones autonómicas ve a Sánchez delante de las elecciones y se pega un patacazo yo creo que Sánchez es capaz de cualquier cosa que crea que convenga a sus intereses yo también creo que el mismo cumple va a salir a la calle que no tiene el favor ni el cariño de los españoles y por lo tanto dudo que si son aquí venimos otra vez al tema de la de la falacia ad populum ¿no? de los españoles no quieren a Pedro Sánchez esta generalización apresurada que se hace de intentar que mi opinión o lo que yo estoy diciendo se identifique con lo que yo considero que todo el mundo quiere ¿no? en plan de todo el mundo sabe que que el cielo es rojo ¿vale? y ya está y como yo digo que todo el mundo sabe pues vendo la idea de que mi opinión es mayoritaria pero es una falacia o sea el hecho de haya habido dos mentiras el hecho de que decir que Pedro Sánchez sabe que no tiene el cariño de los españoles hay dos mentiras tú no sabes lo que Pedro Sánchez sabe lo que no sabe es lo primero y lo segundo porque dices que no tiene el cariño de los españoles o sea ¿en qué te basas? ya de por sí hace referencia a la palabra cariño es muy ambiguo muy ambiguo estás metiendo ahí la puñaladita emocional diciendo no es que ya nadie te quiere ¿sabes? que es como como bueno las encuestas no dicen eso las encuestas dicen que sí que ha bajado en popularidad o lo que sea pero bueno que al final al PSOE lo vota un puñado de gente más que a ti y que sigue doblándole exacto es que sigue doblándole escaños pero lo que está diciendo es súper revelador de por qué más nos vale que podemos sumarse en tiendan porque este tío no viene aquí a gobernar y a gestionar un poquito como el PP y llenarse los bolsillos que también lo van a hacer sino a destruir todo lo que se ha construido cargarse todos los consensos todas las leyes todo desde el estado entonces ojito cuidado con estar en peleitas de la izquierda con la extrema derecha en la otra esquina meta al veredito de las urnas y creo que agotará y exprimirá hasta el último segundo de la legislatura por estar un momento más en el poder si me pregunto la pregunta personal usted que le molesta más que le llame un radical esto es otra cuestión que me llama la atención y que no solamente la extrema derecha utiliza sino la derecha también que es argumentar que aguantar toda la legislatura es sinónimo de no querer dejar el poder y tú pero si es mi legislatura pero si es mi legislatura o sea ¿por qué tengo que dimitir? porque tú me lo digas no aguantará hasta el final ¿aguantar el qué? pero si tienen una mayoría sólida aprueba todos los presupuestos los indicadores económicos son buenos desde Europa le dicen que muy bien o sea este este sentimiento derrotista de gobierno ilegítimo como decía Infoblogger la semana pasada en el desmontando de directo que hicimos en Twitch de no vivimos en una dictadura esa esa imagen de ruina la podías vender con Zapatero porque estábamos en una crisis mundial pero con Pedro Sánchez o sea a mí me sorprende lo bien que están las cosas en realidad para todo lo que hemos pasado pero estás vendiendo siempre la imagen de que la extrema derecha es la hostia de que bueno que los tuyos son la hostia y que lo estás ganando todo y que el otro no hace más que perderlo todo y es mentira o sea el PSOE tiene muchísimo más apoyo que tú a nivel electoral entonces en todo caso a quien no querran los españoles es a ti que además según las encuestas eres el político pero valorado ¿sabes? de Yolanda Díaz a lo que le estás diciendo tanto es la política mejor valorada o por lo menos lo era hasta hace poco sí una de las mejores o tal o sea entonces fascista o que le llamen blando que le llamen que no tiene la suficientemente mano dura para parar ciertos problemas de España bueno lo último no me lo ha llamado nunca la verdad no no es algo que no conocía que se dijera de mí no yo recuerdo que una anécdota que me contaron del primer ministro Víctor Orban el primer ministro húngaro y un compañero de partido un líder regional le dijo señor ministro ya soy como usted ¿por qué? porque ya no me importa que me llamen fascista le dijo entonces estás muy lejos de ser como yo porque yo disfruto cada vez que me llaman fascista cuando la izquierda te llama fascista es que estás acertando en algo es el único argumento que tienen que no es un argumento que es un insulto que es un modo de descalificar para que uno tenga que defenderse nosotros no tenemos una preocupación con lo que nos llamen nosotros hemos venido aquí a señalar la izquierda a declarar su culpabilidad a exigirle responsabilidades a ofrecer una alternativa a los españoles todo lo que nos llaman sea lo que sea nos lo ponemos como medallas en el pecho lo decimos en el primer acto de vista alegre y lo seguimos diciendo pues nos llamamos muchísimas gracias siempre suelo acabar los programas y entrevistas que no se lo cuenten que ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero que Dios te bendiga y que Dios te bendiga alejen alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero ojo y que Dios te bendiga aquí metiendo la cuñita la cuñita cristiana que no es prezo de mucho pero la metemos que si la cruz por aquí que si Dios te bendiga claro y muy fuerte que la única anécdota que se le ocurra sea con Víctor Orbán con el tío este autoritario que además es pro Putin y tal y además en plan de oye que que está haciendo un modelo autoritario en Hungría saltándose la mayoría de cosas convenciones sobre derechos humanos contra la migración contra las cosas LGTB y vaya la anécdota se te ocurre ahí que cosas es que y luego yo me cuelgo dice Abascal yo me cuelgo las los descalificativos de la izquierda cuando me llaman fascista como me daías en el pecho hombre claro como si a mi me llaman anarquista también me lo cuelgo como me daías en el pecho chaval que tienes bueno aquí ya lo hemos analizado un montón de veces sobre la cantidad ya no solamente a nivel discursivo a nivel ideológico sino la cantidad de nazis falangistas o antiguos nazis o antiguos falangistas o fascistas que hay en Vox o sea lo hemos hablado cientos mil veces y está demostradísimo y que tienes a gente a tu alrededor que no se arrepiente un ápice de haber estado en partidos como la falange entonces pues vale es que al final que vas a hacer de todas maneras yo mantengo que fascistas no sois o sea no no sois un partido fascista pero yo no sé si tú eres fascista a mi me da igual lo que seas tú bueno no me da igual pero no puedo demostrar lo que piensas yo puedo juzgar el partido en el que estás y tus actos desde luego tu partido no es fascista tu partido es de extrema derecha concretamente ha escrito lo que se conoce como alt-right o derecha alternativa no pasa nada derecha alternativa neoliberal además he escogido lo peor de cada cosa y con cierta venita ultra católica o buen español entonces fascista no te llamaría salvo que me cabreé mucho porque creo que no lo eres vamos que eres de extrema derecha y que tus alianzas tu discurso tus acciones políticas así lo demuestran está fuera de toda duda compañero pero bueno hasta aquí el desmontando a la ultraderecha de esta semana como os he dicho era flojito nos hemos enrollado un poquito más de la cuenta con ciertas cuestiones pero bueno creo que había que dejarlas claras perdón y como veis el discurso que parece que está preparando Vox para estas elecciones es ETA Unidad de España Enemigos de España Irene Montero Caca y bueno atacar a los medios de comunicación que esa es un poco así más nueva conspiración y le ha faltado bueno ha mencionado al foro de Davos pero le ha faltado el globalismo y la agenda 2030 y la tontería climática o sea que es curioso este cambio de orden de prioridades ¿no? esta pullita al PP que ya se la lleva tirando tiempo y este continuo intento de tachar a Pedro Sánchez de Stalin que de verdad que a mí me fascina lo ridículo que llega que llega a resultar ¿no? pero como cara en realidad muchas veces la tener la idea de que España es socialista o algo así es que yo alucino 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 brutalmente desde luego también también lo que hemos visto ¿no? es que el discurso es un poco el mismo de siempre esta gente ya se ha quedado ahí la verdad es que no están contando nuevos temas y está una y otra vez y una y otra vez me ha sorprendido mucho lo del todo Seta ¿eh? lo hemos visto Dios mío es que todo era ETA todo era ETA las autonomías son ETA el independentismo es ETA el soberanismo es ETA y es que parecía parecía un meme la verdad oírle a hablar pero bueno llegó la verdad es que creo que ha sido ha sido interesante es la primera sección del foco hemos tenido a Roberto Sotomayor que la verdad es que bueno pues nos ha narrado un poco lo que está pasando allí ¿no? y qué quiere él ¿no? qué quiere hacer para intentar para intentar cambiarlo y también pues bueno hemos conversado sobre el tema de la unidad de la izquierda que está muy candente ¿no? en estos días y como vemos por lo visto es muy necesario también hemos un poquito pues bueno visto la actualidad que tenemos el tema más relevante ha sido sin duda alguna el juicio a Trump un juicio histórico porque es verdad que un expresidente cae en el banquillo y ya le tocaba porque está totalmente rodeado por temas legales y que esperemos que acabe enjuiciado aunque quizás le valga para reforzar su figura incluso para ser un trampolín que le ayuden en las funciones primarias pero bueno seguiremos viéndolo y esperamos que acabe en la puñetera cárcel que es donde donde se merece pues vamos por todo lo que ha hecho sí así es pues nada nos alegra mucho que os haya gustado muchas gracias y nada nos vemos si no tenéis así nada más que añadirnos el próximo miércoles como ya sabéis el programa estará en canal red posiblemente salga mañana o pasado y podéis verlo en diferido y editado y si no lo iremos subiendo las próximas semanas que ya de verdad es que queremos buscarles para ir publicándolos un día fijo cada uno pero bueno poco a poco y bueno también si vais a Zaragoza el 14 y 15 estaremos en la fiesta de primavera como sabéis podemos hacer su gran acto allí que invita a mucha gente a ponentes y tal para dar charlitas y estas cosas y nos han invitado para dar una y nada entonces haremos una charla sobre discursos de odio y estas cosas vale bueno gente que descanséis venga hasta la semana que viene a las 8 un saludo chao chao Gracias por ver el video.